A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Estas últimas semanas han estado marcadas por las celebraciones con motivo del Bicentenario de la Batalla de Pichincha. En nuestro último programa abordamos ya el significado de esta fecha para la construcción de nuestra identidad nacional, pero no debemos olvidar que en lo local cada gesta independentista marcó también la cultura de cada ciudad. Quito es conocida como una de las precursoras de la emancipación en Hispanoamérica y fue nombrada por el sacerdote chileno Camilo Enríquez como luz de América y posteriormente hemos seguido llamándola así hasta el día de hoy desde 1809. Este imaginario de ciudad libertaria inconforme con la tiranía y ávida por la libertad construyó su cultura. Esto lo podemos apreciar a lo largo de la historia con la actitud de los quiteños hacia los gobiernos abusivos y a quienes pretendieron mancillar el honor de nuestra ciudad y afectar el bienestar de su gente. Así que la quiteñidad es un concepto muy amplio y define ciertos rasgos de quienes nacimos y habitamos por el largo del tiempo la capital de la república. Y para hablar de este tema he invitado a Ramiro Ávila, representante del colectivo quiteñidad. Muchas gracias Ramiro por acompañarme. Buenos días. Ramiro. Un gusto para mí, Ramiro. Les comento a todos los televidentes que Ramiro Ávila Paredes es licenciado en ciencias políticas y sociales, también pues tiene varios estudios, es un diplomado en docencia universitaria que ha obtenido en Maryland, es docente universitario, un miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia y actualmente es presidente del colectivo quiteñidad. Le agradezco, Ramiro, su presencia y su compañía el día de hoy. Y mucho se ha hablado, Ramiro, sobre el significado de ser quiteños. Y para esto, pues, el concepto de quiteñidad ha sido utilizado para describirnos y nos invita también a reflexionar sobre varias características que tenemos, quienes hemos nacido en la capital o quienes han podido desarrollar sus vidas aquí. Y desde el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿cómo podrían definir a esta palabra? ¿Cómo podrían definir la quiteñidad? Y si cree usted, Ramiro, que este concepto está totalmente definido ya, o si aún se encuentra en un proceso de construcción. Efectivamente, tomamos el nombre de quiteñidad para trabajar por la historia, la cultura y la identidad de los quiteños, aportándolos con valores cívicos. La quiteñidad se la construye todos los días con la acción de todos los ciudadanos, tanto de los nacidos de aquí en Quito como los que se han avecindado en la ciudad, para que participen de la vida de esta urbe. La quiteñidad recoge la trayectoria de siglos que hemos tenido los que habitamos en esta ciudad. Desde el principio de la época colonial ya hubo aquí acciones que reflejaban el espíritu y la reventía de los quiteños. Muy temprano, en 1590, hubo el levantamiento por el impuesto de la acabada, que fue sumamente fuerte, fue reprimido por la autoridad española, hubo inclusive la muerte de uno de los líderes del levantamiento. Años más tarde, el levantamiento por el impuesto al estanco, que tuvieron participación los barrios de Quito, sobre todo en el barrio de San Roque. En 1810, en la primera etapa de nuestra independencia, asimismo desde San Roque, que la población se levantó y le castigó fuertemente a Manuel Urias, conde Luis de Castilla, que apretó a los patriotas y les condenó, y por eso se produjo la masacre del 12 de agosto, después de haber ofrecido perdón y olvido. Eso no le perdonó la gente de Quito, y le agredieron, le lincharon, y el conde Luis de Castilla murió dos o tres días después, víctima del linchamiento que le hizo la gente de Quito. Así es, bueno. Realmente... Sí, claro. Quería hacerle una pregunta, muchas gracias, Ramiro, sobre la acción colectiva, porque esta es una herramienta eficaz que dispone la sociedad, ¿verdad?, para promover iniciativas, solicitar atención de las autoridades, o para incluir en el debate público diferentes temas que muchas veces han sido pasados por alto. Y yo he seguido de cerca su trabajo, sus actividades, y he podido verificar la importancia que le dan al fenómeno de la historia como herramienta para el fortalecimiento de esta identidad que venimos hablando. ¿Nos podría hablar un poquito sobre las razones que motivaron la creación de este colectivo quiteñidad, y quiénes están conformándola, y por supuesto, ¿cuáles son sus objetivos, Ramiro? El objetivo de quiteñidad es precisamente contribuir a la cultura desde el lado de la historia y de la investigación histórica. Formamos personas que nos hemos dedicado al estudio de la historia, que somos profesores universitarios, y por lo tanto siempre hemos estado en este ambiente académico. Creemos que la historia es uno de los fundamentos de nuestra sociedad, es la memoria de la sociedad. Poniendo un ejemplo muy básico, si una persona por un accidente, por una caída, se golpea de la cabeza y pierde la memoria, pierde su identidad, si no sabe quién es, cómo se llama, es una persona disminuida. Tratando eso a la sociedad, una sociedad sin historia sin memoria es lo mismo, una sociedad que pierde el mundo. Porque la historia nos hace conocer nuestros fundamentos, nuestras raíces, nuestros cimientos, sobre lo que estamos aracenizados, lo que nos sostiene. Y por eso nuestra tarea de contribuir a un conocimiento de nuestro pasado, porque somos ahora el producto de nuestro pasado. La historia es ciencia y por lo tanto tiene que avanzar permanentemente con investigaciones, con aportes, con nuevas fuentes que permiten un mejor enfoque de los hechos y sobre todo de los procesos del pasado. Por eso la labor de equitabilidad, de contribuir al conocimiento de nuestro pasado, tanto como ciudad como como del país. Así es, sin duda la historia es importantísima, desgraciadamente se ha dado más importancia a otros temas en la formación de los ciudadanos y poco a poco se ha quizá relegado a esta disciplina en un segundo plano y con motivo ahora pues del bicentenario de la batalla de Pichincha, ustedes también han tratado de visibilizar a otros actores que no han sido tomados en cuenta en nuestros libros de historia. Quisiera que nos comentara cuál fue la importancia de estos actores en el proceso independentista, qué ejércitos aparte del de Bolívar participaron en esta gesta. Tenemos que ver desde los dos ángulos, la historia que recoge el camino de la sociedad en proceso, como un esfuerzo de toda la sociedad. Pero también la historia recoge las actividades individuales, los personajes destacados, los que recito líderes, los que salieron del grupo en general para sobresalir por su actuación, por su dedicación, por su esfuerzo extraordinario. Entonces, por eso también se pone en conocimiento de la ciudadanía biografías de personajes ilustres. En el caso actual del bicentenario de la batalla de Pichincha, por ejemplo, es necesario resaltar la personalidad y la acción histórica de Don Calderón. Lamentablemente ha sido maltratado por un texto literario escrito por un periodista, Manuel J. Caya, a principios del siglo pasado. Él hizo las leyendas del tiempo heroico para promover el patriotismo entre los niños. Pero claro, han avanzado los daños y se tomó eso como un texto histórico y lamentablemente produce esta moza de un personaje heroico. Don Calderón fue hijo de un funcionario español que se pasó a lado patriota, combatió, fue derrotado en la batalla que hubo en la de afuera ciudad en 1812 y la pena fue pena de muerte y confiscación de sus bienes. La esposa de Francisco Calderón, papá de Don Calderón, quedó viuda y sin bien y tuvo que ir a Guayaquil a que le apoye a su familia, la familia de Raico, una familia prominente de Guayaquil. Entonces desde muy niño le tocó a él, a Don Calderón ser huérfano, vivir en una ciudad que no era la suya, él es de Cuenca, y se enroló pronto a las fuerzas patiosas. Él estuvo en 19 de octubre de 1820. Él participó en la fuerza militar que salió con Guajito, la división protectora de Quito, que formó la junta de Guayaquil, presidida por Don Calderón y estuvo en los combates. Y llegó hasta Cichinca y fue herido. Y no quiso retirarse del combate pese a estar herido. Y murió días después por las heridas que tuvo en la batalla. Es heroico, es heroico en grado sumo. Apenas había cumplido 18 años o estaba en esa edad. Entonces no es sólo la actuación de este en la batalla de Cichinca, sino en todo el proceso de la tercera etapa de la independencia de nuestro país. Hay que honrar su memoria, hay que activizar su sacrificio y su ereditidad, y evitar que sea producto de la risa y de la moja que generan. Y lamentablemente sí se da todavía aquí. Y posteriormente a la independencia, nuestro país se anexó a la Gran Colombia. Y a pesar de que el proceso de emancipación terminó con la batalla de Ayacucho en 1824, los conflictos no terminaron. Y en 1829 tuvimos nuestra primera guerra producto de la indefinición territorial con el naciente Estado peruano. Y me gustaría saber desde una perspectiva histórica si usted considera que la independencia sólo fue un proyecto generado por y para las élites de la época. Y si cree que el principio del uti posidetis iuris para determinar el territorio de los nacientes de Estados fue realmente determinante para las posteriores guerras territoriales. Es decir, hubiese sido quizá mejor negociar directamente la definición territorial desde un inicio. ¿Qué opina usted, Ramiro? Sí. Las antiguas descendencias de España eran los vivenlastos y las audiencias. No funcionaba como tenemos ahora nuestra división política administrativa en provincias, cantonas y parroquias. Y, por ejemplo, la Dirección de Salud de Inbabura tiene ámbito sólo en Inbabura. No puede nombrar médicos ni en CACI ni en CICINCA. Las jurisdicciones están bien establecidas. En la época colonial, lamentablemente, no era así. Se superponían jurisdicciones. Por ejemplo, en la Real Audiencia de Quito, algunos temas dependían de Lima, es decir, en actos de Lima, y otros temas dependían de Bogotá. Entonces, los límites de la Audiencia de Quito, el ámbito de mando de las autoridades, de la jurisdicción, están entremezclados. En algunas cosas éramos parte del Virgenato de Lima, en otros temas éramos parte del Virgenato de la Nueva General. Producida la independencia, aparecen los países, se forman los países, los países deben definir su territorio y sus límites. ¿Cuáles eran los límites de la Real Audiencia de Quito? Esto no estaba claro por la explicación que acabo de dar, y esto originó a los conflictos territoriales entre Perú y Colombia que se definieron en la batalla de CACI en 1829. Lamentablemente, no quedó totalmente jajado el tema, y este fue un asunto que lo tuvimos durante toda la vida republicana hasta finales del siglo anterior, que se decidió con la firma del Acuerdo de Paz Definitivo con el Perú, gracias a la labor de los garantes en Brasil. Y esa es la razón para que al inicio de nuestros países haya tenido estos conflictos territoriales, que también los tuvimos con Colombia ciertamente, por esa diferente forma de administrarse de la colonia española en el largo de la jurisdicción. y la enseñanza de historia también en la educación básica y la media, pues ha tenido algunos cambios a lo largo de estos últimos 30 años, y usted como docente pues lo conoce muy bien, y para muchos actualmente hablar sobre las condiciones políticas, económicas y sociales del pasado, pero a veces es considerado hasta un sinsentido. Y considerando la importancia de las ciencias duras y la informática en la economía mundial, ¿considera usted que el estudio de la historia debe ser marginal? ¿O para qué sirve a los quiteños, por ejemplo, aprender sobre la historia de nuestra ciudad, Ramiro? No es un estudio marginal, yo considero que es un estudio esencial, porque es parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Sí, en los últimos años lamentablemente se ha ido disminuyendo el espacio y la importancia de las materias de historia, de cívica, se las pone en un... junto con otras materias que ahora se denominan ciencias sociales, un trimestre para la historia, otro trimestre para la geografía, eso es lamentable. Debemos volver al estudio de la historia como disciplina específica en la educación básica y en el bachillerato. Yo doy clases en una universidad, entre otras, a un curso de admisión para la universidad. Yo hago una prueba diagnóstica para ver en qué estado recibo a los estudiantes que van a tener conmigo esta materia, y el resultado es lamentable. No conocen, no conocen de nuestro pasado. Se les quita, por ejemplo, a Juan Montao y no tienen idea, se les quita a veces y no tienen idea. Y eso del grupo selecto de estudiantes que accede a la educación universitaria, a la formación superior, que es apenas el 20% de jóvenes que están en edad universitaria entre 18 y 24 años. Entonces, ahí estamos viendo los efectos de ese enorme desafío de haber disminuido el estudio de la historia del Ecuador en la escuela y en el colegio. Es necesario, entonces, volver por esos caminos que ha hecho desde la sociedad civil, pedidos a la presidencia de la República y en el gobierno anterior al Ministerio de Educación, algo se ha comentado, pero no se logra tener ese efecto. Es lamentable también porque venimos una característica de la época actual, que es el inmediatismo. Todo es ahora, todo es este momento, todo es efímero. Entonces, no hay una idea de proceso, de continuidad, de antecedentes y de proyección. Y eso también, lamentablemente, nos afecta y por eso hay mucha de esa mentalidad actual del día de hoy, inmediatista y sin idea de un pasado y de una continuidad. Y hablemos ahora sobre nuestra ciudad, Ramiro, ya tenemos pocos minutos. Nuestra ciudad se ha caracterizado por ser contestataria e inconforme con las injusticias, sobre todo, ¿verdad? Y con la inacción de los gobernantes. Y para muchos, también se ha dicho, somos ingobernables. Pero si nos retrotraemos en el tiempo, hace 20 años, los gobiernos locales eran exitosos en el país, y específicamente los alcaldes de nuestra ciudad tenían credibilidad y se valoraba positivamente su gestión. Ahora, la situación, pues, al parecer es muy distinta. ¿Qué le pasó a Quito en los últimos 20 años? Y a su vez, ¿cuál cree que es el principal problema que aqueja a los quiteños y que debe ser atendido de manera inmediata por la próxima administración municipal? Creo que las dos cosas van juntas respecto de su pregunta. En el fondo, a mí me parece que es una crisis del liderazgo. Creo que en los últimos años, en las últimas décadas, las élites de Quito se fueron descendiendo de la ciudad. Y por eso hay una crisis del liderazgo. Uno de los últimos alcaldes de Quito fue elegido con el 21-22% de la votación. Esto evidencia el enorme fraccionamiento político que hubo en esa elección y el poco respaldo se necesita a un alcalde con una votación mayor, de tal manera que tenga un mayor respaldo de la ciudadanía. El otro aspecto es que Quito, como sede del gobierno, ha sufrido mucho más el embate de las crisis que hemos tenido, desde la dolarización hasta la pandemia del COVID. Quito es una ciudad, de alguna manera voy a usar una palabra burocrática, aquí está la sede de la administración pública, y estos dos hechos afectaron enormemente a la economía, se redujo mucho el empleo, tanto por la dolarización como por la pandemia del COVID, y el desempleo aquí en Quito es mucho mayor, además de haber recibido las migraciones que llegaron desde fuera por las circunstancias de otros países, le ha afectado a la ciudad mucho más que a otras ciudades del país. A eso sumemos lo que dije inicialmente, la crisis de liderazgo en las delites nos dan la respuesta para lo que está viviendo la ciudad. Ojalá desde la sociedad civil haya esfuerzos mucho más serios y fuertes por encontrar el rumbo a la ciudad, proyectarla hacia el futuro, y que recupere su ambiente de capitalidad. Y para finalizar, Ramiro, me gustaría escuchar un último mensaje un mensaje por parte de usted para quienes nos miran, un mensaje sobre la importancia de promover y fortalecer nuestra equiteñidad. La ciudad la hacemos todos los días con nuestra actividad, con el cumplimiento de nuestro deber, con el ejercicio de nuestros valores. Es una actividad permanente, es una actitud permanente de los ciudadanos. Entonces, la convocatoria es a eso, que cada día le dediquemos el mejor de nuestros esfuerzos, y si es necesario, el sacrificio a nuestra ciudad, para que vuelva a ocupar el sitial que ha tenido de ser la primera ciudad de ser la primera ciudad del país, la capital, que cumplamos con nuestro deber, que vivamos nuestro civismo y que nos proyectemos como conglomerado hacia el futuro. Ese conglomerado que es heredero de tanta historia valiosa y heroica que ha tenido la ciudad a través de los siglos, y que ha aportado tanto con personajes y con hechos a la vida de su país. Ese es mi mensaje lleno de esperanza y agradecido del espacio que ustedes dan precisamente para decirles estas expresiones y para comentarles este mensaje de patriotismo. Agradecido estoy yo por su tiempo, por su compañía y por su trabajo. Le agradezco mucho, Ramiro, y a todos los televidentes, pues no olvidemos que la quiteñidad es un valor que nos permite entender de qué estamos hechos los quiteños y hacia dónde podemos ir. Sin duda, el contexto actual nos permite reflexionar sobre la importancia de la historia, la cultura y el arte para mantener viva esta identidad, la identidad de nuestra ciudad. Las organizaciones de la sociedad civil, como el colectivo quiteñidad, nos permiten mantener vivo el imaginario sobre nuestra capital, ciudad aguerrida, resiliente y faro de la libertad continental. Agradecemos a nuestro invitado por la entrevista del día de hoy. La gesta del 24 de mayo de 1822 es parte fundamental en nuestra historia y en nuestra identidad. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.